Desapego ¿Crees, amada mía, que no me duele tu partida? Mucho aprendí de ti, espero que lo mismo tú de mí. Como dice la canción, te vas, pero en mi alma dejas grabada tu figura. Llevarás en tus labios sabor a mí. Aunque ya no te vea, mi alma dejas impregnada de momentos ricos, vividos. Llevarás mucho de mí. La esperanza en tu progreso, mi experiencia se va todo contigo. En el futuro te soñaré. Confieso que me duele tu partida y sé que a ti también te duele separarnos, pero el día que nos volvamos a encontrar, no habrá cielo ni suelo que resista nuestro fuego. Me duele tu partida, pero nada que no sea superable. Desapego y fuerza en las venas es lo que siempre llevo muy dentro de mí. y y y y y Gracias por ver el video.